bueno gente bienvenidos a un vídeo más de Sergio en mis colecciones salieron estas cositas para la colección las cositas que me regaló mi sobrino Benja y mi viejo así que acá le paso a mostrar dos películas dvd clásica este que está muy bueno de naruto una escopeta y este muñequito hizo muy viejo que quedó muy bueno espectacular así que todo esto se va a la colección no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando y mil gracias a mi viejo y a Benja por los regalos les mando un fuerte abrazo a todos y ante todo suscríbanse en gente para poder seguir creciendo nos estamos viendo en un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!